¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola, mis pets! ¡Bienvenido a EloLearning! En este vídeo de hoy vamos a hablar sobre números pares. ¡Vamos! 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 Por ejemplo, aquí en la pizarrita interactiva, en el whiteboard, tenemos el 8, 8, que es un número par. Pero, sin embargo, el número 3, número 3, no es par. ¡Impar! Seguimos. ¡Vamos! Número 1, no. Número 2, sí, número 2 es un número par. Número 3, no. Número 4, sí, número 4 es también un número par. Número 5, no. Pero número 6, sí, número 6 es un número par. Número 8, par. Número 10, número par. Número 12, oh, número 11, isn't here, no está aquí. Número 14, yes. Número 16, yes, es un número par también. Número 18, yes, very good. Por aquí. Número 20, yes, es par. Número 22, yes. Número 24, yes, es un número par también. Número 26, yes, número 28, and number 30, number 30. Ay, nos faltaría. No, aquí no nos falta ninguno. Lo que pasa es que están mal situados. Este sería aquí, 30 and 31. Pero el número par sería Xochitl. Bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo sobre números pares y me veáis en el siguiente vídeo. Bye, bye. Good day at the school. Mua. 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 Mua.